...evento de ciclismo de montaña, la ruta mágica 105K en Batopilas, Pollo Mágico. Este evento de ciclismo de montaña va en su séptima edición, hasta el año con año ha tomado más auque y cada vez se ha esparcido más la voz entre el mundo del ciclismo, de lo maravilloso que es esta carrera. Y digo maravilloso porque es una carrera única y especial, ya que comienza en Zamachique, municipio de Huachochi. Son 105 kilómetros que va de la Sierra Alta hasta bajar a la Sierra Baja de Aromara. En este recorrido lo bonito son los paisajes y escenarios naturales que podemos observar en nuestra sierra. Podemos observar durante el recorrido cañadas, arroyos, incluso la barranca de Ulique desde la otra perspectiva como comúnmente se ve. Y continuamos avanzando y se ve la barranca de Batopilas. Es un recorrido donde se aprecian las dos barrancas en una misma ruta de ciclismo de montaña. Así mismo la altitud de día es muy importante y se destaca mucho por la altitud que agarra el competidor. Y luego después desciende más de dos mil metros hasta llegar a Batopilas, donde es la meta, la cabecera municipal. Contamos con el apoyo de la empresa de Icaro Sports, una empresa muy profesional que siempre nos ha ayudado en estos eventos. También los del gobierno del Estado de Pepita, de efectivar de unismo y aventura que nos apoya en las redes sociales.